Seguramente, te estarás preguntando quiénes somos. Somos un gran equipo que se ha propuesto la meta de llevar al Instituto Mexicano del Seguro Social a una era de mejora continua. Tenemos la misión de crear programas educativos para el desarrollo profesional de nuestro gran equipo multidisciplinario. Al día de hoy, somos un referente nacional e internacional en la formación, actualización y capacitación en salud. Orgullosamente, formamos al mejor personal en nuestro país. Sabemos que hacerlo no es tarea fácil, que se requiere vocación, innovación y creatividad. Pero nuestro compromiso nos ha llevado lejos. Y es que queremos mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes. Porque sabemos que las familias mexicanas necesitan lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, y más, trabajamos para construir un México sano. Coordinación de Educación en Salud. Sabemos una casa negra esto. Y es que más,